Mi misión aquí consiste en evaluar el trabajo que está haciendo la sala de definición en las audiencias en este momento de esclarecimiento de la verdad, en su momento de renuncia al ejercicio de la acción penal o lo que llamamos la vía no sancionatoria, que es un complejo de medidas que están en el estatuto, en las normas de la jurisdicción especial para la paz y que combinan la responsabilidad penal para los máximos responsables con una responsabilidad de carácter restaurativo para los partícipes no determinantes y ninguna responsabilidad para aquellos que pueden ser beneficiarios de la amnistía. En ese contexto la sala de definición me ha invitado como experto internacional para evaluar sus procesos, para darles consejos, recomendaciones de cómo lo vemos desde fuera, que siempre se ve mejor el bosque sin estar dentro de él, y diciéndoles, bueno, pues yo corregiría esto, mejoraría esta parte, aceleraría en esta, dejaría esto para después, pero sobre todo para que respecto de ese proceso que se ha intentado muy pocas veces y donde se ha hecho, se ha hecho casi siempre mal de tomar la decisión de no perseguir penalmente, que es la excepción porque la regla según la tradición del derecho penal internacional sería perseguir los crímenes penalmente, que esa renuncia se ajuste a los estándares internacionales, que cumpla con lo que está establecido por la Corte Penal Internacional, la jurisprudencia que es muy exigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, yo vengo a darles esa información que ellos de todas maneras ya tienen, pero de alguna forma para consolidar el esfuerzo que están a punto de abordar, que ya han empezado de hecho, y asegurarse de que todo está bien, no solamente con arreglo al derecho interno colombiano, sino también con arreglo al derecho internacional. A ver, las audiencias, que yo he participado en dos, una en Bogotá el miércoles y otra hoy en Yopal, son impresionantes, la verdad, es que no puede decirse otra cosa, porque el encuentro entre las víctimas y los comparecientes, más allá de que sea emocionante, que uno piensa de repente, esto es como una bomba que va a explotar, pero luego termina, claro, con una gran efusión de sentimientos, de dolor, pero al mismo tiempo, yo creo que con una comunicación muy positiva, da la sensación de que es el camino de la reconciliación, de la recuperación de la convivencia. Claro, luego uno tiene que entender que esto no son actos espontáneos, que hay mucho trabajo detrás, que hay asistencia psicológica a unos y a otros, y que ese encuentro donde por fin puedan, pues no sé si abrazarse, pero sí continuar con sus vidas sin la pesada carga del rencor o de la culpa, pues es en lo que consiste la reedición del contrato social, y en eso consiste la justicia transicional. Gracias. Gracias.